Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, recuerden, todos los martes a la una de la tarde para que nos acompañen y pues todas estas informaciones, conocimientos, experiencias, entrevistas que hacemos con temas que les pueden interesar a ustedes y les pueden ayudar muchísimo para todo el conocimiento de la vida y tomen las mejores decisiones, que es nuestra meta y objetivo aquí para que ustedes, que nos acompañen todos los martes, pues reciban esta información que pueda beneficiarles. Y como todos los martes estamos con Mariale Buenfil. Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí otro martes con ustedes y pues es un tema muy interesante, ¿no? Aparte de verlo desde el modo legal. Claro, fíjate que interesante que el día de hoy nuestro tema que es cómo afrontar la agresividad, pero cómo afrontar en el sentido de qué es lo que debe uno hacer, ya no desde el manejo emocional que de alguna forma le hemos abordado, sino desde el punto de vista legal. Yo quiero que la gente que nos escucha, pues a lo mejor se identifique, porque pues hay mucha agresión en el medio ambiente y sabemos también que esos famosos lords, ladies, andan por la calle sueltos. Y la última que yo vi fue la lady pizza. Yo también. Oye, a mí me toca a esa lady en mi pizzería y le corro, no me vaya a tocar un pizzazo de gratis, ¿no? Entonces, sí necesitamos saber qué hacer, qué no hacer y sobre todo protegernos. Yo creo que el día de hoy la gente debe estar muy atenta con papel y pluma, anotando los puntos, porque tenemos un especialista que nos va a dar estos caminos, estas sugerencias de qué debemos hacer. Estos van a estar muy buenos en el programa, no se lo pierdan. Y pues agradecemos a Adrián Bautista que estés con nosotros, apoyándonos en toda la parte técnica. ¿Y qué opinas del tema de la agresión que a veces vivimos ambiental? Fíjate que se me hace muy interesante. Bueno, muy buenas tardes a todos en este martes, caluroso. Y bueno, se me hace muy interesante porque efectivamente este virus, ajá, llamado COVID-19, lo que vino a provocar fue también que en los sistemas familiares, bueno, se generaran una especie de, a veces hasta garras campales, ¿no? Porque bueno, si hay algún síntoma de agresión, pues bueno, sales, te distraes, te vas con los amigos. Pero ahorita que hemos estado con bastante limitación móvil, no nos podemos mover como quisiéramos, bueno, creo que se hace interesante y muy oportuno el saber qué pasa cuando ya una agresión, a lo mejor verbal, trasciende y ya entra a la parte física, ¿no? Entonces, qué mejor que, pues aquí nuestro invitado del día de hoy nos ilumine un poco al respecto. Y nos protejamos porque la verdad no sabe uno realmente si esto te puede ocurrir, qué es lo que debe uno hacer. Desde el ámbito legal a veces sabemos que la defensa puede ser excesiva, entonces nos viene a perjudicar a nosotros o que si no denunciamos, entonces se va de lado. No sé, todos estos cuestionamientos, pues son importantes que los abordemos y por ello el día de hoy y agradecemos enormemente que esté con nosotros José Espino Rodríguez Rodríguez. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos los videoescuchas. Gracias por tu invitación. Gracias a los que nos podamos ahorita interesar en este tema porque en estos días donde las fronteras de la información, donde las fronteras de los fenómenos sociales nos están llegando cada vez más cerquita porque, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, no estemos hablando de un fenómeno distinto de violencia, en este caso entendida como la agresión. Si no, lo único que estamos viendo es un cambio de fronteras y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Y agradezco tu invitación y estamos pendientes para los cuestionamientos o los señalamientos que tengan. Gracias. Gracias. No, a ti que amable por aceptar la invitación, por acompañarnos y por darnos luz porque bien dices las fronteras, pero yo digo las fronteras emocionales que la gente se desborda y yo no sé si en esta cuarentena la gente que solo sale al súper o a comprar algo, ya sale a ver con quién se pelea por lo menos para sentir que está vivo, ¿no? Sí, caray. Mucho cuidado. Aguas, aguas. Y hasta los vecinos, hay que tener cuidado con estos. Los vecinos en la calle, en el camión, vas en el taxi y también se pueden agredir unos contra otros. O sea, no hay lugar en donde no haya riesgo, ¿no? Yo por eso no voy a las pizzerías de un tiempo para acá. Ya las pides a domicilio, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque con eso de que todo le pasa a Adrián. Por eso, pero por eso, yo ya mejor estoy tomando previsiones. Y por eso es que vengo con papel y pluma para tomar las recomendaciones que nuestro invitado del día de hoy nos pueda dar. Van a estar muy buenas porque quiero compartirles que es un invitado con un gran currículum y vamos a compartir un poquito de su semblanza. Es abogado titulado desde el año 2000, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con cédula profesional. También tiene estudios de especialización judicial ante la división de posgrado en Derecho de la Facultad, cursos de actualización judicial en los años 2005 al 2019. Amplio conocimiento en las ramas del derecho civil, derechos fundamentales conforme a la reforma constitucional del año 2011, con el control convencional de ProPersona, sistema interamericano de derechos humanos, responsabilidad civil y penal, y también resolución de asuntos con perspectiva de género y comunidades LGBTI, medios de impugnación, arbitraje, estudios de derecho jurisprudencial y medios alternativos de solución y controversia. Tiene una trayectoria en la rama de impartición de justicia por más de 20 años en puestos de carrera judicial y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Actualmente, proyectista de la segunda instancia de la primera sala civil del citado tribunal. O sea, con conocimiento suficiente para que nos dé luz y nos diga qué hacemos para protegernos. Y por eso iniciamos preguntándole si se tiene desde lo legal una visión diferente de qué es la agresión. Pues mira, gracias por la semblanza. Simplemente somos personas que tratamos de devolverle a la ciudadanía lo que a lo largo de los años hemos visto por la experiencia y por el dictado de sentencias en algunas materias, que en este caso es en el ámbito civil, donde en los últimos años ha tenido una proyección muy importante el tema de la violencia identificada ya como tal y sistematizada en la ley. Mira, la visión de la agresión desde el ámbito legal es por el resultado. Debemos de entender un aspecto muy importante. La agresión es una cuestión antropológica, forma parte del ser, en este caso de los sujetos. Vamos a decirlo que como al final del día nuestra esencia es de un animal, vamos a contemplarlo así. Inicialmente la agresión forma parte de una herramienta de supervivencia, ¿sí? Pese a que estamos en el siglo XXI y que somos el pináculo de los seres vivos por tener un raciocinio, no resulta luego muy común que esa parte fundamental de la entidad humana sea la que permita tener la respuesta ante un evento perturbador. La agresión sigue siendo desde un punto de vista etólogo o desde un punto de vista antropológico una cuestión que nos hace tanto tomar los recursos en algún momento como parte inicial en las migraciones en el pasado. La agresión nos permitía superar a otras especies, ¿no? Pero con el devenir del tiempo, incluso desde la creación del código de Hammurabi, con los diez mandamientos y con el código de Hammurabi, donde ya hay una identificación de ciertas conductas que deben de tener un castigo, ¿sí? A lo largo del tiempo, la agresión entendida a otros seres semejantes como son otros seres humanos y hoy en día a través de una serie de derechos que se están ido recolectando con el tiempo, podemos encontrar que la agresión, siempre que tenga un resultado negativo en las personas, va a tener una punibilidad o una consecuencia legal basada en la indemnización. Entonces, vamos a entender que bajo una perspectiva de entender a los sujetos, se puede incluso identificar agresiones, no le estoy diciendo que buenas, por supuesto que no, pero hay ocasiones en las cuales la agresión se convierte tanto en una herramienta positiva como negativa. ¿Y por qué? Si nosotros vemos las bases del conocimiento moderno actual, por ejemplo, Rousseau establecía que el ser humano es bueno por naturaleza, la sociedad era quien lo corrompía. Cuando ves a Maquiavelo, Maquiavelo dice, establece totalmente lo contrario, la naturaleza del ser humano es de ser un ser negativo, ser un ser malo, y que al final la sociedad cuando se lo exija tendrá que ser bueno. Pero tienes un pensamiento catalizador en un filósofo ruso, anarquista, por cierto, Bakunin. Bakunin establece que el ser humano, vamos a decirlo, tiene un concepto neutro. Cuando lo insertas en la sociedad es cuando va a tener una respuesta de interacción. Luego, la agresión, si tú, vamos a decirlo, en un contexto de una sociedad como los bonobos africanos, donde no hay necesidad, donde no hay forma de luchar por los satisfactores de comida, de reproducción como tal, entonces no vas a tener una sociedad agresiva, ¿sí? Pero si lo ves desde el punto de vista de los chimpancés que se encuentran al norte, donde tienen que estar peleando con los gorilas, donde tienen que estar sobreviviendo para tener tanto lo que es los medios básicos de la comida, lo que es la reproducción, entonces vas a encontrar en la agresión el mecanismo ideal para sobrevivir. Ahora, todo esto en el contexto legal, ¿para qué nos sirve? Pues, en primera, para entender que el ser humano, en un contexto antropológico, de las ciencias naturales, es decir, desde el punto de vista de la etología, y desde un punto de vista sociológico, ¿sí? La agresión, ah, un detalle, la agresión no la podemos identificar los abogados como tal, solamente vemos las conductas, los resultados, para eso tenemos a la psicología, a la psiquiatría, que es la que nos va a permitir entender propiamente, y desde el punto de vista sociológico y antropológico, que la agresión forma parte de nuestra naturaleza. Ahora, a la hora de que te insertas en la sociedad, la pregunta es, ¿necesito a la agresión para sobrevivir? La respuesta natural es, no, por la simple y sencilla razón de que al estar tú integrado y ser el ser humano, o la entidad humana, al ser un ser gregario por naturaleza, no requeriría la agresión para poder sobrevivir. Por eso es que nosotros reprimimos o debemos de reprimir los pensamientos agresivos. Desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho civil, e incluso desde el punto de vista del derecho internacional, la agresión tiene reglas, tiene conceptos, tiene contextos, ¿no? Y la agresión, sí, vamos a decirlo, es una forma de poder identificar lo que en el lenguaje legal conocemos como la violencia. La violencia es para nosotros el mecanismo de identificación de uno de los tantos conceptos con los cuales se puede dar, vamos a decirlo así, situaciones negativas. En suma, la agresión desde el punto de vista legal tiene una identificación descriptiva. Es decir, lo que nosotros buscamos como abogados no es explicar la agresión, sino tratarla de describir cuando ya hay una consecuencia o un resultado en el patrimonio de las personas. Las personas, desde el punto de vista jurídico, tenemos dos tipos de patrimonio, el patrimonio moral y el patrimonio no moral. El patrimonio no moral son todos aquellos sentimientos, afectos de coro, honor, consideración de sí misma que tengan de nosotros los demás, la configuración física. Cuando la agresión, en las cuatro tipologías que lo establece la ley, tiene una consecuencia, por ejemplo, una marca en la cara, por ejemplo, una lesión psicológica, por una cuestión reiterada, en una agresión psicoemocional. Entonces, ya tiene posibilidad de tener una, vamos a decirlo, una consecuencia. O te encarcelo o te sanciono desde el punto de vista pecuniario o te señalo a través de los mecanismos como el CENAPRED, que es el Consejo Nacional para evitar la discriminación, de alguna manera establecen reglas de comportamiento ético-moral tendientes a establecer y evitar violencias institucionalizadas. En este caso, entiéndase por sinónimo, por el tema que estamos tratando, esta violencia denominada agresión, que es la agresión tiene una particularidad muy relevante en el seno de lo que vamos a entender desde el punto de vista jurídico, que es una intención de causar un daño. Pero esta existencia de causar un daño es una agresión real, directa, inminente, y eso es lo que nos afecta. Cuando lo trasladamos en redes sociales, cuando lo trasladamos en el cotidiano de las personas, es ahí donde trataremos de entender, como ahorita vayamos avanzando en los cuestionamientos que me vayas realizando, vamos a ver cómo va trasladándose, de lo cual algo que era, vamos a decirlo así, yo soy de la old school, de lo que era vivir en los colegios, donde tenías que sobrevivir con el bullying. Hoy en día ves la jurisprudencia que nos permite tener herramientas legales para que te indemnicen incluso los papás de los niños que agredan, tengan que pagar una indemnización, que las escuelas tengan que tomar medidas para que la agresión se disuelva, no porque la puedas eliminar, es totalmente imposible porque forma parte de nuestro psique, de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos. La agresión, si tuviéramos la pérdida total del Estado, nos serviría para poder buscar la sobrevivencia con nuestras familias. Entonces, creo yo que el grado de agresión que tenemos hoy en día es porque todavía estamos en la búsqueda de tener una satisfacción social donde no tengamos la necesidad de agredir, donde podamos solventar y conciliar con las personas nuestras diferencias, lo cual suena muy bonito en mis palabras, pero cuando estamos en el día a día, de alguna manera pues tenemos que buscar cómo sobrevivimos, como en el caso de la pizzería, como en el caso de Pablo Lainez, del actor que tuvo, ahí tú puedes ver cómo los factores de la agresión y agresividad cambian en segundos de la noche a la mañana y donde una posible legítima de pensar. Hombre, la impulsividad, ¿no? En este caso. No, ese hay que tocarlo porque... Es el ser humano. El sistema te... Date cuenta, date cuenta de la agresión, cómo puede ser una cuestión de vivencia y cómo al final del día las guillotinas modernas, llamadas redes sociales, las hogueras de nuestra inquisición informática que hoy día tenemos, dénse cuenta, es lo mismo. En el pasado, en la Francia del siglo XVI, siglo XVII, la libertad de expresión, que no era debidamente entendida por ciertos grupos entre los jacobinos y los gerundios, eran de alguna manera reprimidas y por eso se creó la guillotina. La guillotina fue un mecanismo de callar cabezas. Hoy en el día a día, algo que no estés de acuerdo, que es tu derecho al no, es muy importante eso entenderlo en la libertad de expresión, el derecho al no. Entonces, la agresión es una manifestación de comunicación negativa que forma parte del ser humano y que cuando la trasladas al contexto legal tiene consecuencias, vamos a decirlo, jurídicas o legales. Entonces, en respuesta... Un momentito, José, porque este punto, creo que nos da respuesta a esta siguiente pregunta, lo que yo decía, legítima defensa. Tocas el tema de Pablo Lain, que por supuesto fue una conmoción mundial porque se difundió por todos lados, si bien lo dices, se convierte en una hoguera y un linchamiento, pero la pregunta es, entonces, sí existe la legítima defensa, pero cuando esta se muestra excesiva, entonces se revierte. Cuéntanos de esto. El contexto penal lo puede... Así que desde el punto de vista del derecho penal, la medición de una conducta es lo que permite, vamos a decirlo así, cuántos años de cárcel es lo que vas a merecer por alguna conducta reprochable. Precisamente cuando... Digo, y esto lo podemos platicar, no porque conozcamos el expediente, lo podemos platicar hoy en día porque tenemos una evidencia videográfica. Si recordamos los eventos de este asunto, de este actor, lamentable la situación, un sujeto que a lo mejor en su vida a lo mejor no ha transitado en un tema de agresión, pero si recordamos, llega un sujeto que lo aborda, del cual desconocemos que porten las manos. Cuando nosotros estamos en una situación en la cual un sujeto vía agresión nos intimida porque se ponga curpulento o porque de alguna manera nuestro cuerpo cuando va a agredir una serie de elementos venotípicos se comienzan a modificar. Nuestros ojos, no sacamos los dientes porque nuestros dientes no son mecanismos de agresión, pero sí nuestros puños, la forma en que vamos a retarnos. Digo, incluso si recordamos la posición de postura de los boxeadores y lo digo porque en algún momento el boxeo forma parte de una actividad deportiva mía y lo conozco a fondo. El tema es que incluso en la forma en que tú colocas ciertas situaciones estás dando la idea de que vas a agredir. O sea, hay agresión por intimidación. Entonces, este sujeto llega completamente desbordado para abordar o afrontar al sujeto. En ese momento repele la agresión. Hasta ahí, para efecto de proteger al otro ocupante, proteger su vehículo de que no hubiera haber rompimiento de algún cristal, estrellamiento de cristales, proteger a su hijo que lo teníamos en la parte anterior del carro hacia atrás. Entonces, ahí en ese momento el agresor, yo tengo el derecho a repeler esa fuerza, ¿no? Ahora, en algunos sistemas jurídicos penales, el hecho de que yo pueda agredir una fuerza de un arma pulso cortante frente a un arma de fuego, son dos instrumentos que al final del día son de agresión, pero en este caso el arma de fuego siempre va a tener un elemento de fuerza mayor frente al otro. Entonces, hasta ahí, incluso, si en este caso el personaje, el actor, hubiera empujado en el momento de repeler la agresión y este sujeto hubiera caído y en ese momento se le hubiera privado de la vida, podemos establecer que hubiera una agresión basada en la legítima defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué porte en las manos. Yo cuando, digo, muchas veces cuando alguien te va a herir o cuando hemos tenido en algunos momentos alguna vivencia de agresión, lo primero que tienes que ver es qué es lo que, en dónde estamos y qué tenemos parados y más que nada entender si el sujeto de enfrente es potencialmente peligroso para privarme de la vida o para lesionarme o para que en un órgano con un objeto punzocortante podamos tener, o si nos privan en alguna de las venas fundamentales de la entrepierna o algún lado, pues vas a morir desangrado. Entonces, lo primero es evitar a toda costa la agresión, ¿sí? Ya sea enfrentándola o como lo hacemos las otras especies, huyendo, ¿no? Pero creo que el segundo momento cuando él ya, después de haber puesto fuera de peligro todo su patrimonio, todo lo demás, en el momento de que va y lo busca, esa es la conducta reprochable. Ahora, todo lo que estamos viendo nosotros en este momento es a toro pasado, ¿sí? Es decir, nosotros ya analizamos ese evento de, oye, no lo hubiera hecho. Lamentablemente como seres humanos de repente lo que tenemos aquí en esta parte de nuestro rostro tenemos la fábrica de los químicos funcionando todo el tiempo, ¿no? En ese momento lo que es reprochable es que ya no tuvo la racionalidad para no enfrentar a este sujeto. Lo que ejerció técnicamente desde un punto de vista descriptivo fue una venganza de que como tú fuiste y yo regreso, lamentablemente como suele suceder en las grandes desgracias, en las grandes tragedias, se sucede confluyeron todos los elementos, hubo un desplazamiento de los cuerpos, de repente se tropieza, pon, cae, pierde la vida, ¿no? Entonces, lamentablemente desde un punto de vista social tiene que haber un castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no castigas debidamente vas a provocar que otras personas puedan tomar esa situación de ejemplo. Una parte importante de nuestra sociedad hoy en día, la sociedad mexicana, no es los cuerpos de seguridad, es como estás castigando al agresor. ¿Por qué? Porque pareciera ser que es una tierra de nadie, ¿no? Entonces, hay un elemento en el cual es importante que los sistemas carcelarios, digo, por decir una cosa, que ciertas situaciones es que si haya una conducta de castigo real, ¿sí? ¿A qué voy? Oye, conductas de agresivas y lo vemos en los vecinos, ¿sí? Oye, yo tengo una sonorización alta en algún momento de alguna canción que a mí me guste, pero las paredes no paran las partículas del sonido, ¿sí? Pese a que tenemos la pared perimetral que nos puede diferenciar de un lado a otro nuestra propiedad, pero la física no está hecha para las reglas del derecho. No dice la pared, ah, no, es que no voy a permitir que pase el sonido al otro lado de la pared porque es la propiedad. Las leyes de la física no corresponden a las leyes de los humanos. Entonces, yo creo que con este simple ejemplo podemos entender que la legítima defensa se puede asumir hoy en día como mecanismo de defensa, pero ojo, si esa legítima defensa hace que trastoque ciertos bienes jurídicos como que es la vida, por esas razones que no es entendible al 100% la pérdida de la vida de la otra persona porque hay que entender a la otra persona. Cuando hablamos, vamos a decirlo, de un contexto agresivo tenemos que hablar de un sistema donde hay dos sujetos. En la parte mediática, por ejemplo, solamente vemos al agresor pero no entendemos a la otra parte y cuando vemos a la otra parte debemos entender qué parte de su sensación o de su cultura logró conciliar. En respuesta a las dos primeras preguntas, como en este caso quería dar ese contexto, la agresión desde el ámbito legal es una visión de resultado y la siguiente es que la legítima defensa es dable como parte de una defensa, pero hay que tener cuidado. Y no sé si recuerden hace tiempo de una joven de 15 años que se burla de otra joven y va el papá a buscar a la joven y la agrede físicamente. O sea, eso no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque yo creo que las formas de resolución de las agresiones tienen que ser por un tercero siempre porque ya este sistema de justicia de ojo por ojo y diente por diente tenemos prácticamente más de 2.000 años que técnicamente no debe de existir. ¿Sí? Pero nuestra sociedad mexicana está muy dada a entender la verdad y la justicia en mis manos. No estamos todavía con un contexto de que la verdad y la justicia la llevemos a las autoridades porque en algún momento algunas autoridades dentro de los sistemas de administración y procuración de justicia nos fallan. ¿Sí? Porque precisamente nadie puede hacerse justicia por propia mano, doctor. Es muy importante entender que la posibilidad de utilizar la legítima defensa es cuando realmente no tengo posibilidad incluso de hacer pausa en la agresión como retirándome diciéndole al sujeto a ver tranquilízate no tenemos por qué resolver esto entiéndase creo que la legítima defensa es como que el último recurso ¿Sí? que debemos de ocupar. Entiéndase que estamos hablando de decisiones de segundos es a toro pasado entiéndase no somos totalmente racionales en algunas conductas y por eso tenemos lords por eso tenemos ladies ¿No? Y a lo mejor son personas que en ese momento de su vida están con una frustración social brutal hoy en día la frustración la tenemos pero acá arriba ¿Sí? Entonces la idea es precisamente cómo podemos sanar esa situación ¿No? Y digo no estoy tratando de dar una clase de psicología ni mucho menos pero es para que vamos a decirlo desde mi perspectiva como abogado yo tengo que ver un sistema ¿No? No tengo que ver solamente el que agrede que es lo que luego llegamos a ver en algunos juicios mediáticos ¿No? No sé qué te parece el tema cómo va desarrollándose y sobre todo de que la legítima defensa sí forma parte de una debida defensa legal pero solamente en ciertos casos. Ahí llega el punto clave este si alguien nos ataca en la vía pública en cualquier lugar lo más conveniente es no responder a la agresión ¿En eso estamos claros? No No Vamos a entender una cosa muy importante Ya no entendí bien No, sí Mira A ver Que quedaría tan poco Si no te preocupes Mira te voy a poner el siguiente contexto Todas las conductas en nuestra sociedad van a tener una consecuencia Si nosotros utilizamos la tercera ley de Newton de que a toda acción tiene una reacción Imagínate tú en este caso vamos a decirlo tengo una situación de agresión me golpeas pues yo hago lo doble eso se llama respuesta Entonces lo que realmente yo creo que es debemos la pregunta correcta es ¿Cómo debemos entender si alguien nos agrede en la vía pública? Por ejemplo ¿Y por qué digo la palabra entender? Porque si yo pongo la palabra responder entonces precisamente la palabra responder me va a dar la autorización para que si en este caso yo tengo una actitud de violencia o de agresión de ese sujeto yo puedo responder con la misma situación Supe en algún momento un amigo que decía es que yo puedo portar un arma de fuego para yo poder responderle al que me quiera en este caso agredir en vía pública una agresión en vía pública es un robo el robo a transeúnte el robo en vehículo sí pero si en ese momento por ejemplo el delincuente o la persona que te está agrediendo vamos a decirlo el sujeto que te roba solamente trae un objeto punzocortante y tú traes una pistola y le respondes la agresión disparándola y matándolo te voy a decir una cosa que nuestro sistema de justicia no comparte que tú hayas utilizado un elemento para privar de la vida a la persona y en ese momento surgen los focos amarillos y los focos rojos son derechos humanos de los delincuentes no caballero aquí la idea es entender que la racionalidad de la convivencia humana no puede ser que un grupo y acuérdate lo que estoy diciendo ahorita si nosotros volteamos al vecino del norte tienes el derecho de portar un arma en tu casa en tu vehículo y prácticamente cualquier punto de tu vida diaria si nosotros anduviéramos con eso imagínate el país o sea hablarías a lo mejor de agresiones como las tenemos pero tendríamos temas como de repente las cuestiones mediáticas que hay en el país vecino del norte donde tenemos temas donde la agresión es con qué con arma de fuego entonces por eso es muy importante que cuando digamos cómo responder es aguas ¿por qué? porque esa pregunta nos permite abrir el otro tema de la violencia la violencia de la respuesta es lo que tenemos viviendo en redes sociales un mal comentario de un sujeto en algún momento abre la guillotina pública y sabes que este sujeto es moralmente inaceptable su presencia si tuviéramos un borrador digital esta persona quedaría hechañicos ¿no? entonces lo que legalmente es vamos a decirlo totalmente recomendable es entender el entorno ¿sí? y créanmelo pareciera que es difícil pero supongamos y pensemos si yo tuviera imagínense que ustedes en este momento ustedes tuvieran un arma láser para aniquilar al sujeto que tienen en frente que le acaba de hacer cualquier atropello moral llámese emocional esto sería una carnicería brutal por eso es que las leyes por eso es que los criterios normativos es lo que permite que esta sociedad tenga un balance un equilibrio que de repente tenemos personas asesinadas tenemos mujeres este precisamente violentadas precisamente porque en algún momento lo importante es y yo lo positivo que veo de las redes sociales lo positivo que veo de la denuncia social es que la violencia y la agresión siempre va a estar fomentada en círculos o en zonas grises un ejemplo de un caso emblemático fue el de a principios de año no sé si recuerden de la niña que fue totalmente ultrajada ¿sí? ¿qué es lo que pasó ahí? que la violencia de la mujer que vivía cercana no había mecanismo que le ayudara entonces la agresión crece en círculos grises en círculos donde no hay mecanismo liberador o denunciante por eso es que tenemos casos tan 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 lamentables tan aprobios y ojo lo que tenemos esos mismos casos los tenemos del pasado si nosotros quisiéramos o quien ha hecho un recuento de las notas rojas del periódico La Prensa no sé si recuerden la revista Alarma que era una revista que mostraba exactamente y es lo mismo o sea vamos a decirlo es la agresión en el máximo nivel pero ¿qué cambió amigos? cambió la frontera antes yo veía la alarma en el kiosco en el puesto de periódicos o en el kiosco vaya hoy en día yo abro mi teléfono celular y reviso cualquier nota y me encuentro con lo más negativo del ser humano cambiaron las reglas no no o sea no 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 en este caso como tal sino lo que estamos viendo es que está saliendo a flor lo que era una violencia dada de todo el tiempo lo que estamos buscando y nuestra construcción social lo que está buscando es evitarla por eso es muy importante entender y vamos al siguiente nivel comprender por qué debo de agredir si al final del día tengo que estar formado en una fila para esperar pues yo no tengo derecho al VIP digo creo que no hay pizzerías que abran como en como en Six Flags donde tienes el derecho para estarte formando y otro lugar donde pagas un pase anual o no sé una cosa así donde pasas de forma directa ¿sí? no hay sistema que permita una atención oportuna pero es tanta nuestra necesidad de sentirnos identificados y de sentirnos confortables que pensamos que tengo yo el derecho a agredir a otras personas ¿qué te parece? guau pues muy cierto con lo que mencionas en este sentido de desde el punto de vista psicológico este Mariale no me dejará mentir esta parte de omnipotencia narcisismo y que yo soy especial y háganme cancha y llego primero y no me importa que los demás estén formados así hay gente ¿verdad Mariale? sí 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 claro que se creen como los más especiales y pues ahora sí que tienen que ser VIP o tienen que sobrepasar las reglas por ellos ¿no? y es preocupante esto porque pasan sobre los derechos de los otros ahí es donde se da el choque de cuál es mi derecho cuál es tu derecho y esto nos llevaría José a la siguiente pregunta me surgía mucha duda si me lo preguntaban si la ley tipifica la agresión física eso sí se sabe ahí de acuerdo al daño pero la agresión verbal ¿cómo la tipifica? eso de que te dijeron de tu mamá y de tu abuelita y tu tatarabuelita ¿qué pasó? que luego casi no pasa en el tráfico sí hasta de claxonazos sí claro la ley sí lo contempla no como un delito vamos a decirlo que tenga una sanción de encarcelamiento eso es muy importante mira al final del día los abogados tenemos que ver una conducta por ejemplo voy a poner un ejemplo breve para yo explicar a dónde voy a dónde voy a dirigirme ¿no? cuando ocurre un choque de un vehículo en vía pública por ejemplo si chocaste y dañaste el asfalto o tuviste a lo mejor o derribaste un poste ese choque generó distintas consecuencias en distintos mundos en el derecho penal pues a lo mejor hay un daño en propiedad ajena ¿sí? desde el punto de vista del derecho administrativo hay una interrupción del servicio de energía eléctrica si vamos a decirlo en ese choque hubo el fallecimiento de alguna persona hay un homicidio por omisión por tránsito terrestre ¿sí? entonces una sola conducta desencadena distintos territorios del derecho ¿sí? así es como funciona ahora la agresión verbal la agresión física la lesión psicológica de una agresión psicoemocional tiene responsabilidad en lo que se le llama daño moral ¿sí? esto lo podemos ver en ciertas conductas de represión o de contención o de retención ¿sí? ahora entablar una demanda por daño moral implica que tengamos un examen un análisis desde el punto de vista del psicólogo ¿sí? para esto si no mal recuerdo ustedes que son especialistas de temas en psicología hay una tabla de daño emocional que va desde la pérdida de un ser querido hasta las deudas y viene una clasificación si no mal recuerdo es una tabla de 1976 y viene una clasificación curiosamente esa tabla en algún asunto que tuvimos de sentencia en el lugar donde yo he trabajado esa tabla requiere una actualización porque no es lo mismo ciertas pérdidas de 1976 a las pérdidas emocionales que podemos tener en 2020 son muy distintas entonces hoy en día si yo quiero clasificar mi daño psicológico tengo que entender mi daño emocional en función de las pérdidas que puedo tener por ejemplo y eso toca un tema por ejemplo en el tema de los suicidios cuando tú tienes una situación donde debes mucho dinero y no te puedes no ves la manera de poderte resolver tienes una pérdida emocional ¿sí? y ahí tienes una depresión y un tema que en este caso te pega tan fuerte que lo que haces es pum te truena entonces con este ejemplo quiero dar a comprender que hay conductas agresivas que por supuesto hacen que las personas pierdan la vida ¿cuántas mujeres no hemos sabido que cuando ven que ya no tienen otro remedio frente a un marido agresor ¿qué es lo que hacen? agarran a sus hijos y se ahogan con ellos en este caso se avientan de los puentes ¿qué te puedo decir yo? entonces al final del día debemos de entender que la agresión psicoemocional sí tiene un comportamiento que puede derivar en una conducta negativa supongamos vamos a decirlo así en este ejemplo de una persona que de repente diga tomo esta vía y sobrevive uno de los niños que en este caso tuviera que tener relación con la persona que se suicidó por ejemplo ese niño ¿sí? pudiera tener una acción en relación con el marido agresor ¿por qué? porque al final del día la conducta negativa de agresión que vivió dentro del círculo de un sistema familiar llámese un sistema familiar tradicional nuclear de papá y mamá entonces yo esa conducta agresiva sí la puedo reclamar desde el punto de vista civil en la materia penal sí hay una hay una hay un apartado en las sentencias penales donde donde especifican el monto del daño por daño moral o por daño material lo malo de las sentencias penales es que el monto de indemnización que llegan a fijar las sentencias son risibles hay veces yo he visto daños de mil pesos de tres mil pesos donde hay pérdidas de vida brutales ¿no? entonces hay veces que lo lamentable es la forma de tasación de ese tipo de indemnizaciones ¿no? por decirte un caso hubo el caso de una plaza en un lugar una plaza de Ciudad de México hace mucho tiempo donde una niña cae en algún momento y hubo una indemnización muy alta millonaria ¿no? entonces quien en su momento juzgue ese tipo de situaciones va a entender el valor de la vida es muy subjetivo y van a decir es que eso es malo ¿por qué? porque dejamos a un tercero que tase la indemnización por daño moral ¿sí? no lo que pasa es que los jueces tienen una conducta en la cual sí se alcanza a tasar debidamente la información y vas a decirme no pero es que yo he escuchado cosas negativas sí pero también tenemos que atender aquellos casos donde se dictan sentencias donde se alcanza una indemnización vamos a decirlo correcta ¿no? hoy en día la corte y por eso la corte ha emitido jurisprudencia en el bullying es una forma de agresión insertada en un sistema escolar ¿sí? donde los directores donde los maestros han permitido vamos a decirlo así porque son las figuras de autoridad donde dicen ah es que las malas palabras o los comentarios lesivos ah son niños no pasa nada no las palabras importan y las palabras matan ¿no me crees? preparen apunten fuego las palabras matan entonces es muy importante que en los sistemas haya sistemas preventivos porque podemos ser excelentes diseñadores de sentencias de las peores tragedias pero que lamentable para un sistema de justicia tener que condenar conductas negativas entonces al final del día las agresiones vamos a decirlo psicoemocionales como tal si tienen una significación emocional es decir oye vamos a decirlo el último caso ¿no? de que eres prieto ¿no? o si eres morenito o si eres negrito al final del día estamos viendo que somos personas ¿sí? pero al final del día también si yo logro identificar al agresor sobre ese voy a demandarlo por daño moral ¿sí? y atente a las consecuencias ¿por qué? porque si el juez es de un criterio donde sí debe de haber una moral o una sensación vamos a decirlo de respeto a la sociedad te voy a decir que vas a tener una indemnización que cubrir importante hace tiempo tuve la oportunidad de ver un asunto donde un joven transita en estado etil estado de ebriedad y mata a su compañero por una situación de que venían de regreso de una fiesta el papá trató de evitar bueno pagó la atención vamos a decirlo médica porque en el hospital donde estaba que era del sector salud público no lo estaban atendiendo como tal cuando el papá trató de meter el seguro de gastos médicos mayores para poder este pagar los gastos médicos de un hospital privado simplemente dijo la aseguradora oye el jovencito ven en estado etílico el asunto se fue hasta la última instancia a los tribunales de amparo y un tribunal colegiado dijo lo siguiente por cultura media un joven que está viendo la tele todos los días mínimo ha de haber visto un mensaje de televisión o de radio no manejes cuando tomes y por esa razón no vas a tener acceso al seguro de gastos médicos mayores veamos aquí cómo trasciende el resultado del trabajo judicial en la justicia diaria y que muchas personas no le dan el valor correcto entonces evítate con todo respeto evítate problemas y no agredas ahora si vas a agredir nada más toma en cuenta que tus palabras sí pueden tener una significación en las personas cómo ves el tema interesante porque entonces ya sabemos cómo se puede tipificar y las consecuencias sobre todo de una violencia en estado etílico en estado de habilidad en la siguiente pregunta que va enlazada a esto o sea es sirve tener un video pues ya ves que ahorita todo el mundo videa todo pero cuando nos agreden ya sea físico o verbalmente el audio o el video si lo están tomando los jueces como evidencia claro que sí mira nuestro sistema procesal a nivel nacional y tanto en la región de Ciudad de México sigue el principio general de prueba que el que afirma está obligado a aprobar y perdón por tomarme el atrevimiento de tomar una analogía muy simple si yo le digo a una persona que es mataperros pues que es lo que tengo que demostrar que hubo un evento donde yo le privé de la existencia a un canino ¿no? entonces muchas veces la evidencia digital la evidencia video digital es un elemento probatorio fundamental o esencial en algunos casos no sé si recordarás este tema del 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 este escolta que se bajó a agredir aquí en viaducto a un conductor de Uber si tú yo solamente te describo la situación quizás no de un impacto desde el punto de vista en la descripción de los hechos ¿no? pero cuando y bien lo dice el dicho una imagen vale más que mil palabras entonces es importante que si tú en tu teléfono o en tu dispositivo móvil o tienes los sistemas de videovigilancia es importante que resguardes la evidencia video digital ahora no es la única prueba ¿por qué? porque siempre y hay un detalle muy importante en la jerga de los abogados es que hay abogados que buscan por cualquier medio ganar su asunto y entiéndase por ganar su asunto es tanto el que demanda como el que lo vas a defender entonces siempre te van a refutar el video de alguna manera porque a lo mejor pudiera estar editado vamos a decirlo así una serie de argumentos tratando de evitar la responsabilidad eso ya es un tema de abogados entonces aquí es a lo que voy si yo tengo una evidencia digital y esto lo pueden ver en un derecho probatorio digital los videos tienen un total valor probatorio carecen digo no carecen de ningún valor probatorio porque es que eso puede estar editado hoy en día grandes casos en Ciudad de México digo recientemente incluso como el que pasó lamentablemente el día de ayer de la agresión a nuestro secretario de seguridad entonces puedes entender hoy en día cómo se da la agresión y cómo juntas evidencia un video en algún asunto puede ser la prueba total un pantallazo vamos a decirlo de mi Whatsapp un pantallazo porque hoy puedes incluso quitar la evidencia digital borrando las publicaciones que haces en las plataformas sociales pero un pantallazo a lo mejor no es mi prueba plena pero es mi prueba de indicio y hay veces que hay asuntos que lo sacas adelante por la suma de indicios ¿por qué? porque pues tú no tú no procuras o tú no provocas la agresión como un programa de televisión o como una película donde tienes todos los elementos vamos a decirlo controlados pero la suma de evidencias es lo que nos hace hoy en día tener vamos a decir una justicia más asertiva ¿por qué? porque el juez se convence ¿sí? desde el punto de vista agresivo oye pero tengo violencia intrafamiliar ¿cómo acredito? porque cuando estás con tu pareja en la intimidad de tu pareja pues no vas a estar tomando videos a menos de que te guste grabarte ¿no? y además ¿a quién sí le gusta? ¿quién sabe? pero el juez pero fíjate en algunos casos pero es importante lo siguiente una prueba en donde tú te filmes técnicamente es pornografía ¿sí? y nuestro sistema legal no admite pruebas contra la moral entonces quizás esa prueba no la pueda nombrar en la sentencia porque es una prueba contra derecho ¿sí me explico? pero en un caso de una violación por ejemplo que la vamos a decirlo aquel sujeto donde le repute una conducta donde no se desea el acto sexual o la conducta sexual que el otro sujeto sugiere ¿sí? entonces ¿qué es lo que va a pasar? que si tú tienes vamos a decirlo la evidencia de que esa persona tendía a aceptar conductas que en este caso lo que es la parte sexual por ejemplo la ley solamente lo sanciona cuando no lo aceptas ¿sí? si tú aceptas y consientes cualquier práctica menos la que es deprivar la vida eso sí por supuesto que nunca lo va a aceptar la ley porque es homicidio o feminicidio pero las conductas sadomasoquistas si son aceptadas por el otro sujeto no tenemos ninguna conducta de reproche porque al final del día la sexualidad forma parte de la parte antropocéntrica del ser humano digo antropológica del ser humano entonces veamos aquí como de alguna manera todas las conductas siempre y cuando sean aceptadas hasta cierto punto de tolerancia van a tener vamos a decirlo una significación no legal pero en el momento que ya traspasan eso y abordan y invaden y transgreden pues va a ser nuestra realidad que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta ¿no? entonces hoy en día vamos a decirlo así la agresión como tal es un fenómeno que como lo vemos tan cotidiano sentimos que nuestra sociedad está desbordada pero lo que tenemos que entender es cómo lo catalizamos y cómo lo destinamos ¿cómo? desde la prevención y desde la sanción porque si solamente ves la sanción y no ves la prevención entonces vamos a tener problemas brutales como lo estamos teniendo donde cualquiera puede agredir a un ser vulnerable llámese niño anciano hombres de la comunidad LGBT si no mal recuerdo pero al final del día la descripción de las personas es lo que nos hace o sea son fenómenos que son parte de nuestra sociedad entonces la idea es tener la posibilidad de entender cómo me defiendo me defiendo entendiendo qué está pasando en el sistema de agresión cuando tú vas a los casinos que son relaciones de poder es que yo sí le apuesto porque puedo ganar y si no en el caso del asunto de este actor el cuate nunca pensó en su vida que por bajarse del carro iba a ser sujeto de un proceso penal y digo el hecho de que hubiera huido es la expresión total del miedo porque sabe que hizo algo negativo porque sabe que donde lo cachen en este sistema judicial norteamericano son 10 años de cárcel aquí en México se voy deteniendo por si nos va terminando el tiempo pero sí es importante esta parte en donde se requiere reconocer identificar cuándo si puede uno responder cómo va uno a responder y saber que la ley puede tomar en cuenta como bien dices un pantallazo un video esto que lo sepa la gente creo que le puede dar cierta protección y seguridad para defenderse así es a mí me gustaría que Mariali nos pudiera compartir qué nos recomiendas qué lecturas qué películas dónde podemos ampliar esta información Mariali sí claro bueno antes de compartir las sugerencias quisiera recordarles las redes sociales estamos en twitter como arroba dejesmedia en facebook como dejeseducativa y en youtube ahí nos pueden ver y escuchar en dejesradio y también porque tenemos una silla de ruedas para niños dos sillas de ruedas de regalo bueno que si las desean hay que comunicarse a un correo electrónico que es comunicavicio arroba yahoo.com.mx y ahorita pues en nuestro chat ahí escríbanos para que también nos podamos poner en contacto para quien quiera estas sillas de ruedas donación de dos sillas gracias si una donación de dos sillas así es y bueno de sugerencias hay un libro que se llama la agresión en las perversiones y en los desórdenes de la personalidad de Otto Kemper también está la película de locos de ira esta película pues que lo maneja de una forma cómica esta parte de la ira y hay una película que se llama nunca más en donde es un esposo que agrede a su esposa con Jennifer López con Jennifer López muy interesante ella se empodera prepara exacto híjoles que interesante bien bien sí porque aparte va con varios abogados y no encuentra las soluciones es bastante interesante y bueno más o menos algo similar es la de durmiendo con el enemigo de Julia Roberts y también está la película del intruso que es este este sujeto que se mete por medio de unas cámaras a la casa de una persona y empieza como a dominar toda la situación entonces bueno estas son películas donde se puede ver esta parte de la agresión ¿no? gracias Mariali pues este hay mucho que ver y que estudiar a qué redes sociales pueden seguirte para que conozcan estas recomendaciones sí claro estoy en facebook como crises al igual que en instagram y en twitter como yen que amable muchísimas gracias pues ahí están las recomendaciones me parecen muy buenas algunas yalas he visto otras ya las tengo de tarea para revisarlas con gusto qué amable gracias Mariali y Adrián pues este tema me parece muy importante que la gente lo conozca, de alguna forma en un momento dado tú nos compartiste que fuiste víctima de agresión, no supiste ni por dónde te llegó, ni para qué, parecía un asunto, pero la violencia fue extrema, y hiciste legalmente lo adecuado, la denuncia, etcétera, pero ojalá se hubiera tenido un video para también que esto apoyara, ¿no? Sí, y lo más curioso fue que a pesar de que por donde ocurrió el evento, se supone que había unas cámaras, pues bueno, cuando ya mi familia fue a preguntar y llevando la denuncia, pues para pedir información, pues resultó que nada más estaban de adorno. Así pasa, bueno, pues es el México increíble, ¿no? Cuando se necesita. Ahora sí, como dice Mariel, y todo me pasa. Pero bueno, afortunadamente pasó, ya, no, ahora sí que diríase, ¿no? Nunca me hubiese imaginado, que me iba a tocar vivir algo así. Pero bueno, ya pasó, quedó como experiencia. Y por eso es además muy interesante justamente todo lo que nos comparte José, con relación a cómo entender justamente hasta cierto punto, cuáles eran tus medidas para sí defenderte. Y bueno, pues obviamente me queda claro que vivimos en la Ciudad de México y las situaciones de violencia, pues a veces aparecen. Y como lo decíamos al inicio, con las ladies, con los lords, que en este sobre prepotencia, narcisismo y sentirse especiales, le toca agresión a todos sin medida. Gracias, Adrián. Y si quieres hacer algunas recomendaciones, ¿qué tenemos pendientes por parte ahí de ofertas académicas? Claro que sí, recientemente acabamos de aperturar nuestro primer diplomado en logoterapia clínica, así que están cordialmente invitados para unirse a lo que va a ser esta primer generación. Hay un dicho, el primero siempre va a ser el primero. Primer generación, pues imagínate que pueda ser egresado de este diplomado de logoterapia. Tenemos también para el 11 de julio Escuela para Padres. El 18 de julio tenemos calidad, diplomado, calidad de atención a adolescentes. Para el 16 de agosto está programada nuestra primera certificación como suicidólogos. Entonces, así que vamos subiendo de nivel académico. Qué bien, qué bien. Y tenemos programado para el 31 de octubre nuestro primer encuentro hispanamericano de suicidólogos. Entonces, hay bastantes eventos en los cuales en la página pueden ingresar suicidología.com.mx. Ahí está toda la información. Y bueno, será un gusto poderles también contactar y brindar más información si requieren para cursar cualquier diplomado que sea de su interés. Hombre, pues muchísimas gracias, Adrián, por todos estos datos. Hay una gran oferta académica. Y tenemos un minuto, José. Me gustaría que pudieras compartir con la gente tips, cómo hacerle para protegerse de esta violencia o agresión social que pues estamos expuestos todos, todos los días. Pues yo creo que el primer tip es entender que no te puedes enganchar con la violencia. A pesar de que dice que el fin justifica los medios, sin embargo, es importante entender que si somos personas que tenemos una visión distinta, podemos tener una visión en la que debemos de decir simplemente no engancharnos. Yo creo que es el primer elemento. El segundo elemento es considerar la circunstancia de tener en alcance nuestros dispositivos móviles. Entonces, en cierto modo, sí detienen el grado o el escalamiento de la violencia. Digo, ya personas convencidas, vamos a decirlo, que pese a que tienes el dispositivo, están ya con un nivel de agresión. Lo más importante es que salgas avante del evento, a lo mejor trasladándote en un punto o simplemente ya no enganchándote con la persona. Y vamos a decirlo así. Hay hoy en día un violentómetro que emitió incluso el Instituto de Mujeres de Ciudad de México, un pequeño documento ilustrativo que va evidenciando los tipos de violencia que puede haber en sectores de tipo de familia. Entiéndase con esto el violentómetro. Yo creo que cuando tienes un tema de peligro de perder la vida es cuando yo creo que la agresión en la legítima defensa debe ser tu mecanismo, vamos a decirlo, para que tú puedas sobrevivir. Si no estamos ante un caso de esos, lo más recomendable es tener la serenidad y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final del día los entramados y los temas legales, y si tienes, como decía nuestro monitor, yo lo identifico aquí, ahorita quien tiene el control del monitor, sí, Adrián, de alguna manera, perdón, Adrián. Entonces, de alguna forma, yo creo que ahí, pues tratar de buscar la evidencia más rápida. Ya recordemos que los videos regularmente donde se graban en los discos duros, pues tiene una vigencia a lo mucho de 30 días. Entonces, es muy importante buscar toda la evidencia en relación a ello, porque cuando lo llevas con el abogado, el abogado lo que va a tratar de decir es, dame pruebas, porque el abogado no va a conocer tu problema porque no estuvo presente, supongámoslo así. Entonces, no hay nada como si estés pendiente de tus dispositivos, que los tengas, vamos a decirlo, visibles. ¿Por qué? Porque son una gran herramienta hoy en día, ¿no? Y lo más importante, no te enganches. Aquellas mujeres, niños, personas, ancianos que piensen que son un invierno la violencia, recuerden que puede haber una primavera en ciertas cosas, pero necesitan de redes de apoyo, redes de ayuda, el psicólogo, el terapeuta, tu papá, tu mamá, cuéntale las cuestiones, porque cuando ya visibilizas las conductas, empiezas a mermar la agresión. Sé que es muy difícil para las personas cruzar esa línea de la denuncia, de acudir al abogado, porque son personas que sienten que no pueden salir adelante, pero créanme que cuando ya lo compartes, como algunas cosas llegan a pasar, que hemos visto, lo das a la luz pública, sí funciona, porque la colectividad nos ayuda, nos permite salir adelante. Qué amable, gracias por tus palabras, por dedicarnos tiempo, por la luz que nos das para saber cómo manejarnos en este ámbito que desconocemos. Tus redes sociales para que la gente te pueda contactar, José. Pues mira, realmente yo no puedo tener así un contacto directo porque tendré una responsabilidad pública, pero si ustedes gustan, a través de los medios que ustedes tienen, sus plataformas, puedo darles una orientación y una plática. Mínimo, yo cuando me llegan a hacer algunas consultas, pues los familiares o los amigos, pues la idea es decirles, yo no te voy a dar asesoría, porque asesoría es que lleguen las personas contigo y que les des un camino, pero lo que yo sí te puedo decir es qué pudiera hacer y qué no pudiera hacer. A lo mejor te pudiéramos recomendar a algunos conocidos que manejan esos temas, porque la violencia tiene que ser por especialistas, no cualquier abogado lo puede trasladar, porque debes de entender la agresión. Entonces, no es cualquier abogado, pero si tú gustas, podemos dar un apoyo, un taller, si lo quieres programar, para dar un contexto legal. En algún momento dimos asesoría para personas que buscaban la reasignación sexogenérica, niños, que pareciera que es un tema que no es dable. Entonces, dimos un taller de orientación sin costo, sin tema, y le ayudamos mucho a las personas porque los canalizamos con la autoridad. O sea, insisto, sería un trabajo completamente sin buscar un emolumento ni nada, porque a mí la Ciudad de México me paga mi salario. Entonces, pero sí podemos apoyarte con orientación que busquen a través de tus redes sociales y con gusto podemos dar la orientación para que sepan escoger al menos el abogado que los va a tratar. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que te cuenten las personas cómo los atendió el abogado, es la diferencia para decir, ¿sabes qué? Mejor busca otro asesor porque este cuate no te va a entender, ¿no? Y no porque le echemos mala tinta, sino simplemente porque te van a eternizar el problema, ¿no? Y yo creo que es muchas veces, o muchas veces dicen, es que esto ya tardó. Y por ejemplo, la materia familiar es una de las materias que luego llega a tardar más, pero se les da un aliciente, se les da una forma de poder sanar su alma, de que las cosas van por el buen camino. Entonces, quedo a tus órdenes para cualquier orientación que nos pidas. Y yo con todo gusto, ¿sales? Pues ya con la recomendación del buen abogado ya tenemos avanzado. Te agradecemos enormemente. Gracias, José Espino, por todo este apoyo. Y seguiremos para otras sesiones, otros grupos, y que haremos para dar esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, queremos agradecer a Germán Olivares Valderrama, hoy estuvo ausente, pero afortunadamente nos apoyó. Guillermo Gómez, ingeniero en controles, muchísimas gracias. Memo, Carmen Peinado, que siempre está atenta a los teléfonos. Y nuevamente agradecer a Adrián Bautista, que nos acompaña y nos apoya en toda la parte técnica. Y sobre todo a ustedes, que nos acompañan todos los martes a la una de la tarde. Quiero darles una primicia para cerrar con broche de oro. Aparte de este maravilloso espacio de decisiones vitales que ya cumplimos dos años, me han invitado a la televisión. Entonces, a partir de los viernes, voy a estar en Change TV, aportando temas de salud mental en un canal que se transmite. Ya les daremos toda la información por cable y por internet. y que nos abran cada vez más espacios en todos los medios de comunicación para hacer prevención. Es un privilegio. Les estaremos mandando la información. Y nos vemos en la tele. Cuídense mucho. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.